Este viaje comienza en un bote, con el sueño firme pa' que la pena no se note Gente migrando de sus tierras porque ya no tiene opciones Viajeros llenos de desolaciones, afirmando la esperanza en un futuro venturoso Se encuentran con un mundo ciego, doloroso, buscando algún humano que le tienda la mano Pero la gente tiene miedo hasta pa' ayudar mi hermano, después de un mar que azota duro Con el cuerpo cansado y el espíritu puro, se avistan las orillas de un nuevo comienzo Por fin voy a pintar un nuevo lienzo En estas nuevas tierras tienen graves leyes, hechas por esos que se creen los grandes reyes Si no, pregúntale a mi amigo el Yalal, su historia de vida no es nada superficial Desde que llegó a estas nuevas tierras, lleva ocho años encerrado como en guerras Solo por usar, soñar, como un libre caminar, por querer una vida tigna al lado del mar Heredamos un sistema lleno de barreras, historia colonial de otras eras Rejas gubernamentales hechas de pajas mentales, manipulando los saberes ancestrales La solución es simple, simplemente open the door Life is my own, I ask nothing more Time slip away, can no longer ignore Pay dues each day, beyond what I can afford Pre-surround lockdown, mask, hate tears Imagine house rest, for the last eight years For my own good, for my own safety, build a fence so high So you don't have to face these stateless Hidden in plain view in a world of states that separates me from you Out of sight, out of mind, beating hearts, keep beating in the prison of time Somos una especie, una comunidad, que se ha olvidado por comodidad De sus hermanos en necesidad, y es hora de recuperar la más preciada dignidad Abrir el corazón para pedir justicia, es un acto de bondad, es una caricia The main part of this systematic torture is torturing people through time It is the main part, because we don't know how many days, how many months, and how many years we have to live in limbo, in this infinite prison So when you put people in a situation like this, you know, you are torturing them deeply In 2012, Australia closed its borders for boat refugees, and started sending these people to camp Me, now, I want them, I don't have anything What did we do? What did we do? Where did the people? Where did the people? Where did the people? Where did the people? Él le contó mi rezo, a la gran madre Universo Le pido compasión en este verso Vida de libertad sin frontera alguna Para viajar con la mamá hasta la luna Por las familias separadas Por las personas vulneradas Él le contó mi rezo, a la gran madre Universo Le pido compasión en este verso en la noche con emigración y nos dieron un número mi número fue Don 94 D-O-N-94 ese fue el primer sign que eres un prisionero yo estaba casi 3 meses en el centro el camp fue set up para 100 personas pero estaban en 1,100 personas así que nos pusimos en un lugar que era muy pequeño y no podíamos incluso salir de la casa para el aire así que nos quedamos en 2 meses he pasado 4 años en algunos de los peores detención que Australia ha tenido que ofrecer las prisiones son más mejor porque ya sabes cuando vas a salir ya sabes que hay una luz en el final de ese tonel